El día miércoles 19 de noviembre del 2003, salimos con el periodista Rafael Hernández, salimos hacia el recorrido y ya más o menos por el hospital de infectología, escuchamos por el escáner que pedían 6 ambulancias. Antes de llegar a 2, 3 cuadras había un tráfico que no pudimos avanzar con el carro, optamos con el periodista a bajarnos y salimos corriendo hacia la farmacia Fivert. ¿Qué pensaron ustedes cuando escucharon 6 ambulancias y llegaron y ya había tráfico? ¿Qué pensaron? En ese momento nada, en ese momento nada hasta que lo primero que vi fue un auto afuera de la farmacia con dos personas muertas y pues comencé yo a graficar todo lo que estaba pasando en el momento. Y luego de ahí un policía me retiró porque como yo estaba cerca de la puerta del ingreso de la farmacia, un policía me retiró. Pero en ese espacio que me retira, que voy yo caminando hacia el parterre, en ese laxo a lo que yo giro el cuerpo es lo que yo veo en la peatonal que hay entre la farmacia Fiveca y en ese entonces creo que había almacén en Japón. Pero en esa peatonal yo veo dos personas que salían caminando y bueno, el uno llevaba la camiseta como encapuchado, ¿no? Porque yo hago la secuencia, lo voy siguiendo cuando van caminando, van caminando hasta que lo subieron al Panfiner. Es la única foto que hay de un desaparecido aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador ha habido muchos desaparecidos, muchos desaparecidos. Pero tú eres el fotógrafo, el único fotógrafo que has hecho una foto de una persona desaparecida. Ahora que ya hubo la sentencia, podría decir que si no hubiera sido por esa foto no hubiera pasado nada. Yo creo que eso es todo. Cuando fue los 10 años del caso Fiveca, yo hice una exposición y yo hablé con Dolores Guerra y ella me dijo, ¿por qué no le dijiste que había un detenido? Entonces yo le dije, nunca me imaginé que le iban a desaparecer. Nunca se sabe quién está atrás de la cámara, nunca se sabe. Esa fue la historia de la famosa foto del caso Fiveca. Y como para resquebrajar aún más la versión oficial, esta fotografía publicada en un diario y tomada justo luego del asalto alertó a otra mujer, Dolores Guerra, quien reconoció al hombre al que llevan detenido como su esposo.